Entrando a las Islas Marietas, a la Playa del Amor, de Tampico, Tamaulipas, aquí en la Riviera Nayarit. Aunque dicen que es de Puerto Vallarta, Jalisco, pero no es de Riviera Nayarit, las Islas Marietas. Creo que la vez pasada estaba más bajita, ¿verdad? Dale, dale, dale. Dale, ahí voy, voy. Vamos a entrar por el túnel. Hay que tener cuidado con las piedras, porque un buen golpe y hasta te puedes desmayar. Está un poco alta la marea. Así que vamos a tener que agarrarnos también del techo, tal vez. Ahorita vamos a ver. Hay que tener cuidado con la piedra que está en la entrada. Esta que está aquí enseguida. Está lleno de gente. Me hubiera gustado venir y más vacío, pero bueno, es la época. Hay que hay más gente. Ok. Sí, sí. Sí, ya vi la piedra. Ahorita vete atrás del guía. Ya vamos a entrar. Van saliendo. Usa tus manos, ¿eh? Acuérdate. Ando partiendo ahí. Perdón. Aguas, Lili, aguas. Cuánto. Vamos a ver. Cuidado con las piedras Nos está jalando la corriente Aguas, aguas con las piedras, cara abajo si quieres, más fácil Ay wey, nos está jalando la corriente No podemos entrar Ahí vamos, ahí vamos, ahora nos está aventando Aprovecha, cuidado y te pegas la cabeza Eso Ya pasamos Ay wey, nos está jalando otra vez Nos va a aventar Ahí viene Vamos con el vuelo Ya casi llegamos a la playa de la port Ya vamos a llegar, saludos Toda la cámara de Tamaulipas En la ciudad de Marieta Libera Mayorit No Puerto Vallarta Porque siempre dicen que Puerto Vallarta Jalisco y nada que ver Todos los documentales dicen que es de Puerto Vallarta Pero no Está frente a punta de mitad Ya vamos llegando Está algo fuerte la corriente Aquí vamos llegando a la playa del amor Entramos por este túnel Vamos a seguir grabando Ya vamos entrando a la playa del amor Ya vamos entrando a la playa del amor Otra vez la, no? Bueno, no importa Nos jala la corriente hasta adentro Ahorita que venga el agua de nuevo Ya nadamos Y llegamos por fin A la playa del amor Y llegamos A ver vamos a ver que hay abajo Vamos a ver que hay abajo Listo, ya estamos casi A punto de salir del agua Y llegamos Y llegamos Playa del amor Y llegamos Gracias.